Música 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 Como estan gente de Youtube estamos aqui con un nuevo video Para el canal esta vez de Bendy And The Egg Machine Que en español significaria como Bendy y la maquina de tintas Si no me equivoco carajo Vamos a empezar con esto me pongo los audífonos Para que vean que soy un macho que se respeta Y bueno play chapter one Vamos a ver ya me tengo que ir a cortar el pelo Porque lo tengo demasiado largo Querido Henry Parece toda una vida Desde que trabajamos juntos Como haciendo dibujitos osea caricaturas 30 años pasan demasiado rápido No es cierto? Si estas de regreso en la ciudad Ven a visitarme a mi tienda Hay algo que necesito enseñarte Tu eres el mejor compañero tal vez Joy Drew Recuerden que cuando yo les traduzco les traduzco mas o menos la idea Posiblemente no se los traduzco literal Pero la esencia ahi esta Capitulo uno Moviendo pinturas A ver A ver al parecer el que estaba hablando soy yo Y estoy diciendo como que ya ya entre Osea esta es la tienda esta es la salida perfecto Ya sabemos que cuando nos asustemos tenemos que salir por ahi Y que ya llegue a la tienda carajo Que dice El demonio bailando Oh por dios Y esto me recuerda mucho al arte Este parece goofy Si si es que el arte parece el arte de mickey mouse de las animaciones antiguas No se si lo recuerdan Pues no se si ustedes vivieron esa epoca Yo tampoco la vivi mucho Para serles sinceros Pero esto me da mucho mal escalofrios No se que carajo estoy diciendo No puedo vocalizar pero este tipo Ay tio no Esas caricaturas en blanco y negro en escala de grises Siempre me dan mala espina carajo Ufff Por eso es que no me gusta jugar juegos de miedo Porque aparte con la gorra de Luigi recordando viejos tiempos Siempre que juego con estas cosas Aparte de que me da calor como ya es costumbre También me zurro en los pantalones A ver derecha o izquierda Team Marine de doping we Voy a la izquierda porque quiero wey Oh madre mia eso soño muy mexicano wey No sea vato wey Oh dreams comes true Los sueños se vuelven realidad Mentira mentira tu chica chico que me estas escuchando Los sueños no se vuelven realidad Si tu mamá te ha dicho que vas a ser astronauta Ingeniero veterinario es mentira A mi tambien me engañaron con eso Y yo con mi inocencia lo crei Mira yo queria ser astronauta Y termine siendo un pinche youtuber La vida nunca te trata bien La vida nunca te trata bien mi querido amigo Vamos a ver Ink machine esta es la La maquina de tinta tan rapido Perfecto Esta es la maquina de tinta Creo que me estaba diciendo que la tengo que encender O vamos a ver como se enciende A ver esta tabla no me da nada Siento que en cualquier modo este muñeco porque esta en todos lados Será este bendy Osea bendy y la maquina de tinta no se no se no se Que mas vamos a ver Aqui hay Un armario con gavetas Y no puedo No puedo Osea no hay un boton de accion como para hacer cosas Bueno perfecto no hay como no hay forma de encender esto Oh por dios se me hace que la maquina de tinta Es Una maquina que va a crear cartunes Osea caricaturas demoniacas Perfecto voy a agarrar siempre a la izquierda Hola Oh esto es una pantalla Oh y tiene su propio cine y todo carajo Hola amigo bendy Vengo por ti Ya no recuerdo si el tipo se llama bendy Pero no puedo presionar nada Solo puedo saltar con barra espaciadora pero nada mas Muy bien me voy de aqui Ni queria ver una pelicula Prefiero estar viendo fernan flo en youtube No puedo ni siquiera correr con chif Osea que cuando alguien me este siguiendo y me este correteando por todas las nalgas Como carajo se supone que voy a salir corriendo y salvarme Y aqui esta otra vez este animalito Hola que te la traes ah Si vas a hacer algo hazmelo ya Solo porque tienes ojos con cara de pacman ¿Crees que me vas a hacer algo? Y la tuerca Uh y una pizarra con la que hacían dibujos La ilusión de vivir Por Joey Drew Osea la ilusión de vivir Es que si practicamente yo a veces me pongo a pensar Cual es el... Oh Mira Se cayo del techo pero aqui Todavia hay tablas Osea esto se cayo de la nada Porque aqui todavia esta Osea como que no se ha caido nada Pero de donde salio esto Oh por diooos Oh por dios Oh por dios Oh por dios Oh my god Joey what were you doing Oh creo que el tipo mi amigo se llama Joey Porque estoy diciendo Oh por dios Joey que estas haciendo aqui Osea Osea Joey creo que es mi amigo que hacía caricaturas junto conmigo Cuando eramos jovenes Cuando eramos unos pilluelos Y este parece... No puedo dejar de pensar que este parece Goofy Si o no que este parece Goofy ¿Como el que le hace Goofy? Mas o menos asi no Who's lauring now? ¿Quién se esta riendo ahora? Ja ja Pues yo no No se cual es el chiste que han contado Porque yo no lo escucha Por eso no me estoy riendo Oh por dios No me cuenten chistes malos Ahorita porque me voy a cagar entero Oh perfecto Alright How do I get this to work? A ver Arregla la maquina de tinta Ah pero osea que? El tipo de Joey me trae aqui porque su maquina de tinta no sirve ¿Quiere que yo la repare? Éramos compañeros Joey de la infancia Y ahora ni siquiera vienes y me saludas Si no que quieres que venga a tu tienda a arreglarte la puta maquina Es enserio? Ah entiendo Estas son cosas que tengo que recolectar y ponerlas en estas torres La tuerca Recuerdo haber visto esta tuerca Pero no la podia agarrar no? No se agarra Oh! Nooo Oh! Who put this here? Si Quien puso esto aqui? Yo sabia que este animalito Ja 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 ja. Ya sabia que este animalito me iba a hacer algo Hola No? Porque creo que en algún momento me va a salir algo y va a romper todo el hocico Perfecto No era la tuerca Ai será un objeto? Esta biblia La vida del Oh la ilusion de vivir Era un objeto, pero perfecto Es de la tuerca que les decía Dios mio, pero que bueno soy en este juego Hola, Bendy Soy yo Soy el crack Yo quería ser astronauta Pero mi mamá me dijo que los sueños se hacían realidad Y es mentira Si fuera astronauta estaría ahorita mismo en el espacio Viendo estrellas y cumpliendo mis sueños Pero soy youtuber y estoy aquí Y porque me salen muchos gallitos Ay, pero que ruido más feo Bendy Bendy Yo soy tu amigo Uy, que fácil consigo las cosas Por lo menos, es bastante intuitivo de como conseguir las cosas Porque no están muy escondidas, están a la vista Esto no estaba encendido, no? Que me quieres enseñar, Bendy? Me vas a poner un video Si me vas a poner un video Que sea de Fernanfloo El rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo Esa canción me caga Ah, por cierto Quiero agradecerle a la gente De que el rap de Fernanfloo llegó a 2 millones de pulgares arriba Ufff Muchas gracias de verdad Muchas gracias Y más de 86 millones de visitas Muchas gracias Ya, se va el corte comercial Fuera el spam Regresando A lo que estábamos Bendy, donde estaba la máquina? Aquí ya ni siquiera me acuerdo Aquí estaba, aquí estaba donde estaban todos los objetos ¿Qué pasó con el muñequito que estaba aquí? Bendy, te fuiste Como no quise ser tu amigo Te vas al chorizo, no? A ver, conseguí el peluche El disco La pintura El engranado Me falta la La llave inglesa Ya está Ya está Lo complete todo Ahora lo puedo encender, si o no? Oh, no puedo encender Oh, tengo que ir a la otra habitación Donde estaba el main power Es decir, donde estaba el botón que tenía que presionar Oh, por suerte estoy cerca Simplemente es aquí Y, Blendy ¿Qué tal, Blendy? ¿Qué creías? ¿Que me ibas a hacer aquí la jugarreta del siglo XXIII? Pues déjame decirte que no Déjame decirte que no, Blendy Oh, oh, Blendy Ay, déjame decirte que sí, Blendy Me estás haciendo la jugarreta del siglo XXIV ¿Qué estás haciendo ahí? Que da miedo Si sale aquí un screamer al cruzar esta puerta Ah, te juro que rompo todo Tres, dos, uno No Oh, Blendy ¿Qué haces aquí? Y yo digo que es de Blendy, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Y no puedo tocar el botón Oh Ya está, ya está Ya presioné el botón ¿Y ahora qué? No, la musiquita No, Blendy Blendy No me hagas esto Blendy Te juro que Te juro que me encanta tu juego Pero... No juegues así Todavía no, todavía no ha pasado Pero va a pasar si esto se sigue poniendo así ¿Ready? ¡Claro que ready! Ya está Modo Fernanfloo El Supermaster Vamos a ver No me vas a seguir, ¿verdad, Goofy? Ah, por suerte no me sigue Ah Por suerte, Goofy Por suerte, Goofy Por suerte, Goofy Decidió no seguirme Pero yo voy viendo a todos los lados por cualquier cosa ¿Y ahora qué será lo que tengo que hacer? Me pregunto yo Hola Oh, la Ink Machine Esta es, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué, qué! ¡Pero qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Ay, los sueños se hacen realidad! ¡Los sueños no se hacen realidad! ¡Los sueños! ¡A la salida! ¡La salida! ¡Ah! ¡Ah! ¡El creador! ¡El creador nos ha mentido! ¡Uy! ¡Un hacha! ¡Ahora tengo un hacha! ¡Quiero ver! ¿Con quién te metes ahora? ¡Ay! ¡No puedo abrir! ¿Quién es un hacha, cabrón? ¡Abre! ¡Oh, por Dios! ¡El creador nos ha mentido! ¿A quién? ¿Y quién es el creador? En dado caso, yo soy el creador porque yo soy el que trabajaba con Joy haciendo los dibujos ¡Oh, por Dios! ¡Rompete! ¡Ah! ¡El creador! ¡El creador nos ha mentido! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Pero espero que te refieras al creador de esos muñecos porque Goku Goku es mi único creador y yo sé que él no me ha mentido ¡No me ha mentido! ¡No me ha mentido! ¡Oh! ¿Eso es un ritual satánico? ¡A ver! ¡Deja de saltar, pues! ¡Deja de saltar! Final del capítulo Ayuda, es decir, aporta para el capítulo número 2 en patreon.com Bueno, aquí sale la url por si quieres ayudar a los creadores a que hagan una segunda parte es decir, que vayan terminando el juego ¿Tiene lo necesario? Ahí está Blendy Hola, Blendy ¿Qué tal? ¡Vete el chorizo! Ahí está, se va el chorizo ¿Tiene lo necesario como para hacer un buen juego de miedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh, oh, oh Ok 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 Pero bueno, que decirles vamos a dejar el video hasta aquí Espero como siempre que el video te haya gustado ya sabes que si te gustó y si quieres que cuando esto lo actualicen que no sé si esto se va a actualizar depende todo esto del apoyo que la comunidad le dé al juego si el creador ve que esto le está gustando a la gente pues imagino yo que lo continuará Y si es así, regálame tu pulgar arriba si quieres que cuando se actualice de aquí a un año porque estos juegos normalmente van lentos lentos, pero seguro así que ya sabes que si quieres que lo juegue cuando haya una nueva actualización pues regálame tu pulgar arriba y yo sabré que así lo quieres Así que eso, yo me despido le tengo que ir cortando el cabello porque lo tengo demasiado largo pero bueno ya veremos que pasa nos vemos hasta la próxima ¡Chao!